Efectivamente, en el día de ayer, el personal de drogas peligrosas me informó que una ciudadana había intentado ingresar drogas al lugar de detención de uno de los encartados en esta causa. En ese contexto se ordenó la prensión y en el día de la fecha se le va a tomar declaración de imputado. ¿Cómo habría sido esta situación? ¿Qué informes le pasaron a usted, doctor? En el momento de la requisa personal que se hace al ingreso de cada unidad carcelaria, el personal de la requisa detecta la presencia de sustancias, de dinero y de un teléfono celular. ¿Se le habría querido pasar escondida de esta droga? Escondida entre las prendas de vestir que se le acompañaban para el encartado. Doctor, parece increíble porque se repite una situación similar a lo que fue la madre de uno de los también acusados. Tal cual en el Ministerio Público Fiscal se requirió oportunamente la presión de otra ciudadana que tenía que ver con otros de los encartados en esta misma causa. ¿Cómo entiende usted esta situación? Digo, ¿estas personas solicitarán droga a sus familiares? ¿Estos por su cuenta lo harán? ¿Qué reflexión, más allá de lo legal, se hace con estas situaciones casi increíbles? En realidad no cabe que yo haga ninguna reflexión, simplemente existente el hecho, tal como se lo he mencionado, yo voy a tomar la declaración de imputado y se va a resolver la situación de ella. ¿Cuál es la figura, doctor? Suministro de estupefacientes agravado por el lugar de encarcelamiento. Gracias. 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 Gracias.